John Art Hola a todos Bienvenidos a mi canal John Art Era mucho Mucho tiempo Que No hago Videos en español Y ahora estoy aquí De nuevo Con un nuevo video En español Y espero que Que vos gustaría Bueno Estoy aquí para hablar Un poquito de mi Utilizando El Whispery Y Hablando un poquito De música Porque me encanta Mucho Y haciendo Algunos triggers Vale Empezamos Yo soy Un grande Escuchador De música Me gustan Todos los géneros En general Y en particular Me gusta Escuchar Y en particular Me gusta Escuchar El género Pop O también R&B Rock Y más La música La música latina Me encanta Mucho Y la cosa Que veo Últimamente Es que hay Mucha Mucha Música Latina De género Reggaetón Son ambos Unidas Como si Fue Un único Género Y me gusta Así Porque Es como Si Tenías Las ganas Porque Esta música Te aumenta Las ganas De Cantar El ritmo Es muy Bueno Es un placer Escuchar Este tipo De música Y Unos De los artistas Españoles Que Hablan De español Digo Que Mucho Me Me encanta Que me encanta Mucho Es Maluma En El sencillo Con Madonna Medellín Que bonita Esta canción Muy bonita Y En particular El ritmo El ritmo Si Y tengo Una lista De cancionitas Españoles Que me gustan Mucho Un otro Cantante Bastante Famoso En particular En Europa Es Álvaro Soler Pero Pero Creo Que Se ha Conocido También En América En particular En América Latina Su Primero Sencillo Es El Mismo Sol Si Bajo El Mismo Sol Muy bonita Esta canción En el Perito De Verano Si Si Y Este Cantante Hace Muchas Canciones Sencillas Sencillas Durante El Verano Y Otras Canciones Muy Famosas Son Sofía Y La Cintura Que es Mi Favorita Muy Bien Aquí tengo El Texto Aquí Tengo Las Letras De Esta Canción Que Quiero Cantar Con Vosotros En Whispery Sueño Cuando Era Pequeño Sin Precupación En El Corazón Sigo Viendo A qué Momento Se Desmaneción Desaparecío Ya no te creo Ya no te deseo Eyo Solo te dejo Solo te deseo Eyo Mira Sofia Siento mirada Sigo Siento mirada Sigo Dime Sofia Como te mira Dime Como te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no Soy Mira Sofia Siento mirada Sigo Siento mirada Sofia Siento mirada Dime 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 Que Éramos Felices Todo Ya pasó Todo Ya pasó Sé que Te corté Las alas Él Dice Volar Él Dice Soñar Ya no Te creo Ya no Te deseo Eyo Solo te Solo te Te deseo Solo te Te deseo Eyo Mira Sofia Siento mirada Siento mirada Siento mirada Sigo Dime Sofia Como te mira Dime Como te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no Soy Yo 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 Mira Sofia Siento mirada Sigo Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada Dime Sofía Como te mira Dime Como te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no Soy Yo 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 Mira Sofía Siento mirada Sigo Siento mirada Sofía Vale Espero que ha sido Un placer Escuchar Escucharme Cantar Cantar De esta canción De Alvaro Soler Sofía Y pues Hay otras Canciones Que me gustan Muchos De otros Cantantes Como por ejemplo Erick Iglesias O otros Bebé Que es española Me parece que es española Aventura Aquí tengo una playlist Que estoy mirando Daddy Yankee Otros Jarabe de Paolo Muy interesante Como Como grupo musical El símbolo más famoso Es depende No sé si te acuerdas Esta canción Que dices Depende ¿De qué depende? De según como se mire Todo depende Depende ¿De qué depende? De según De según como se mire Todo depende Y pues Hay otros Otra canción Que me gusta mucho Es bonito Y un poquito Me la No Me la Recuerdo Me la acuerdo Muy bien Y haces así Bonito No necesito De leer Las letras Porque me la acuerdo Todas muy bien Y esta es la canción Bonito Todo me parece Bonito Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que viese en el mar Bonito es el día Y acabar de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira El teléfono suena Mi pan hace que ella La cosa va mal Le evita Le pesa Que vive La sola No le interesa Que sea La sola Y pare La fiesta Se perde la morca Continua Pero no puedo estar A cantar Todas las canciones Que yo Conozco Otros cantantes Son Que me gustan mucho Son Julieta Venegas Y Juanes Shakira Que a veces Que a veces canta Que a veces canta en español Y Jennifer López Sí Que ella también A veces canta en español Pues otro Pues otro Otros más Son las Ketchups Con la canción A-C-R-G-A-E Y Vemos un poquito Miguel Bosé Si me gusta Y Y también El disfrutado Haces muy canciones Bonitas Como por ejemplo Manos al aire Es muy bonita Esta canción De hasta Diez años Sí, sí Es un poquito Vieja Pero es siempre Bonita Ricky Martin Jaleo Es mi favorita De Ricky Martin Y hay también El grupo Toque de Keta Que canta la canción Lamento Boliviano Muy bonita Y latina Que haces así Me quieren agitar Me excitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Atento a invulgar Que pronto vas tallar Yo quiero estar tranquillo Es mi corazón Una desolación Soy como un lamento Lamento Boliviano Que un día Y pienso Si no va a terminar Ya nace hace años Daño O E Continua Vale, ahora Cambiamos Cambiamos un poquito Del tema Y vamos con los triggers Trigues Muy relajantes Relajamiento Un poquito De plug-in Steepo Steepo Do it Plug-in 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 En español Plug-in 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 Y ahora Un otro trigger Que me gusta muchísimo Es el teclado Sonidos de teclado Cuanto Cuanto me encantan Me relajan Muchisimo Vamos a cambiar Vamos a cambiar la visual Del teclado Del teclado Vamos a hacer como si Estaría escribiendo Un poco Me haas un Buen No sé con dónde Bueno Muy relajante Y ahora vamos a hacer En mi trigger favorito que es Tapping En mi móvil Espero que te guste mi cuarto Aunque si no se vede Todo bien Pero un poquito Relajamiento Relajarse Relájate 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 Vamos a ver una cosa muy interesante En español Vamos un poquito a cantar Porque como ya habéis comprendido A mi me gusta mucho cantar Y la música en general Bueno Veamos Si tú adivinas Cual canción Estoy cantando Viva España Alza la fuente Ellos del pueblo español Que vuelve a resurgir Gloria a la patria Que supo seguir sobre el sur del mar El caminar del sol Gloria a la patria Que supo seguir sobre el sur del mar El caminar del sol ¿Cuál será esta canción? Muy difícil No estoy premiando Estoy bromeando Triunfa España Estoy un esguido Es una canción La ruedas Cantan El compás De ritmo De la fe Juntos con ellos Cantemos Muy bien Continuamos Juntos Estos pezhetos de papel Un poquito viejo Ruinado Y este libro Muy bien Tengo una buena noticia Para vosotros Hablante de español En futuro Hay Una nueva Un nuevo video Para vosotros Una nueva serie Que pero no te digo más Porque los descubrirás Próximamente Y vale Una cosa Que me gusta mucho De este periodo de mi vida Es que es Es primavera Y cuando es primavera El tiempo es mejor Y nosotros Estamos mejor Estamos muy bien Y todo es más feliz Alegro Y tranquillo Tranquillo Los días Divienen Más Largos El tiempo Mejor Tienes Más ganas De salir Con amigos O solo O Con Tus padres O hermanos Hermanas Todos Todos lo que quieren Todos lo que quieren Y Vale Amigos Y amigas Nos vemos En el próximo video Espero que te has gustado Y ha sido un placer Escucharme Hasta pronto Me execute Juntos Y… Buenas noches Miván opportunities Experto Buenas noches y Gracias por ver el video